Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que no sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día y a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Ja, ja, ja. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Sí, señoras y señores, esto es ¿Qué ha pasado? Programa número 200 e iniciamos con un fuerte aplauso del público que nos acompaña. ¡Bien! ¡Bien! Es muy bonito ver materializado esos avatars de Twitter, en gente real, muchas gracias por estar con nosotros. Señoras y señores, programa 200 y para iniciar este especial, esta celebración, vamos, señoras y señores, con un monólogo, un stand-up comedy del único e inigualable profesor de nada. Un aplauso por favor para Andrés Mauricio Arias. Hola, 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 voy a cogerlo, voy a cogerlo, hola, ¿Qué tal? Bien o no, gracias por venir a todos, muchísimas gracias. Ya voy a quitar esto, tanto que jodí antes de empezar a grabar y lo quité. A mí me gusta mucho trabajar en televisión, sobre todo, pero no entiendo por qué hay cosas en la televisión. Por ejemplo, antes de empezar este programa, dice que se recomienda discreción. Yo no entiendo, es como si uno llegara a la oficina y decir, me vi un programa buenísimo ayer, pero no te puedo decir porque me dijeron que tenía que ser discreto. Yo no he podido entender qué es la discreción, además con los niños uno no puede ser discreto, porque si alguien no es discreto en la vida son los niños. Otra cosa que no entiendo de la televisión, no sé si a ustedes les pasa, es que los protagonistas de las novelas no comen. Yo no serviría para eso. Los manes salen y van a hacer un desayuno y dicen, no, me tengo que ir pronto. Y se comen una cucharadita, media cucharadita de huevo, se limpian y salen. A mí eso, yo, a mí me echarían, me echarían porque en una escena de eso es como... Ya sale, salo con un pan, me devuelvo a remojarlo en el agua. Yo no entiendo. Ahora, otra cosa que no entiendo es los manes, los protagonistas que terminan después de una noche de pasión, con una mujer puede ser muy bonita y se levantan al otro día y la besan e inmediatamente se levantan. Y los manes no hacen ningún gesto, es como, hola, y son más enamorados. Esa vieja comió qué chicle toda la noche, ¿o qué? Es como... Y otra cosa que no entiendo, que aquí afortunadamente no hay, son los programas de cocina. Sobre todo porque mi mamá y la cocina tenían una relación muy estrecha y ella me decía, póngame ese señor que cocina muy rico. Yo dije, mamá, ¿usted ya le ha probado la comida? Cocina bonito. Y es otra cosa. Cocina hermoso, pero rico no sabemos. Mi mamá y la cocina tienen una hermosa costumbre o tuvo una hermosa costumbre y ustedes van a entenderlo cuando yo diga esto. Mi mamá cocinaba en olla atómica. Era un poco exagerada. Una vez yo le dije, mamá, de hecho, una recipiente del tamaño de una olla lleno de material atómico, está en la capacidad de borrar del mapa a todo el área metropolitana del Valle de Aburrá. Exagerado, no, exagerado usted que cocina en eso. Eso ni en Corea del Norte hay ollas así. Señora, por Dios, si Estados Unidos se da cuenta que acá tenemos una olla atómica, nos invade. Por Dios santo. Y decía, vaya, apague la olla atómica. Uno con el susto que entraba. Además que uno entraba y era. Ya está lista la sopa de plutonio. Vaya tranquila. Las mamás, muy hermosas las mamás. Mi mamá me crió como criaron a los de mi generación. No sé si ustedes a mí me pegaban, muchachos. Yo no lo tengo que reconocer aquí. No la denuncié. No sé si dieron cuenta que una señora la metieron a la cárcel porque le metió ocho corredazos al hijo. No se dieron cuenta. Hace poco fue a la cárcel. Mi mamá hubiera salido la semana pasada. Mi mamá tenía la costumbre de que decía, vega, Mauricio, dígame la verdad. Cuando ella me decía eso es porque ella ya sabía la verdad. De hecho, la pregunta era un accesorio. Y le decía a uno, espéreme, yo voy por la correa. Y uno la esperaba. Mi mamá, ¿qué haría mal? Me va a pegar. Bendito Dios. Otra cosa de mi mamá es que tenía una, tenía, no tiene. Y se la heredé de una dislexia tremenda. Entonces ella, yo le pedí unos zapatitos de marca alguna vez. Y ella me llamó una vez desde el centro. Y dijo, Mauricio, venga. Ya le conseguí los zapatos que usted quería. Ay, gracias, mamá. Ya le llevo esos midas que usted tanto pidió. Yo, mamá, devuélvalos que ya se me quitó el antojo. De todas maneras me los llevó. Pero esos zapatos tenían una particularidad y era que se derretían con el sol. Y ustedes no saben, muchachos, lo que es hacer educación física con unos zapatos derritiéndose. Y entonces uno era, y uno es como, ay, ve, pise un chicle. Ve, qué chicle, no, son los zapatos. Y uno aguanta eso. Pero cuando todo el salón se da cuenta, muchachos, se la derritió los zapatos. Y ella me dijo, ve, vamos a solucionarlos. Y yo, ay, va a traer los originales. Bendito sea mi Dios. Se los llevó y los trajo remontados. Les puse una suela, pero como de botas. Y me dijeron Robocop el resto del colegio. Yo hacía educación física como así, como... De todas maneras quiero mucho a mi mamá. Amo mucho trabajar en televisión. Y quiero que ustedes compartan conmigo la alegría que es estar parado aquí. Ustedes son un milagro vivo. No saben lo que significan para nosotros que estén aquí. Y pido un aplauso para ustedes. Cuando el artista es malo, pide un aplauso para el público. ¡Aplausos! ¡Llegamos a 200, muchachos! ¡Sigan aplaudiendo, así sigan! ¡Llegamos a 200! Señoras y señores, Chicho el malo. Y nosotros continuamos con esta celebración con un saludo de una de nuestras televidentes. Llegaron a los 200. Maravilloso, no, me encanta. Soy fiel televidente del programa. Los amo. Como ellos saben que vivo enamorada de los dos. Me encantan. Y aunque me hagan perder la comida de mi esposo y quemar la comida, los felicito. Y espero que sean miles de programas más. Los seguiré viendo todos. Esa era Sandra y su esposo, Braulio. Ella lo estaba cargando. Es un caso bastante bonito de cercanía. No, mentira. Su esposo está acá precisamente con nosotros. Este es el programa número 200. Así que, por favor, queridos amigos, participen a través del hashtag. ¿Qué ha pasado? Saludamos, por supuesto. No, un momento. Diego Andrés te va a pisar. ¿Qué ha pasado 200? Exacto. Saludamos a nuestro equipo de producción conformado el día de hoy por David Alfonso. Por Daniela, por Mariluz, por Fabio, por el Dennis Rodman de la Cámara, Nelson Luciano y Santiago. También a la gente del Máster, al público presente, a los televidentes, por supuesto, y a las personas que participan a través del hashtag, ¿qué ha pasado 200? ¿Qué ha pasado 200? Que está moviéndose desde... Aquí es el único programa de televisión donde permitimos usar el celular, no para acheter, sino para que pongan, ¿qué ha pasado 200? Y retuiteen a la gente, sigan el hashtag. Pero es en serio. Nos toman fotos y ponen, ¿qué ha pasado 200? Porque vamos a hacer tendencia nacional, Diego Andrés. Se lo prometo. Y estamos, además, en Facebook Live de Telemedellín. Las fotos, ojalá, con un filtro que nos haga ver medianamente decentes. Flacos. Les prometimos desde hace varios días tener un invitado a la altura de esta celebración. Y lo conseguimos. Muy barato, pero lo conseguimos. No, mentiras. Un tipo muy talentoso, un personaje que desde muy pequeño ha estado en la TV, en el teatro, en el cine. También ha sido presentador. Así que sin más preámbulo, señoras y señores, recibamos por favor con un fuerte aplauso aquí en el programa ¿Qué ha pasado 200 a...? ¿Ya? ¿Preparado? ¿En coro? ¿En coro? ¿En coro qué? Buenas. ¿Cómo va todo? Bien, bien, para no preocupar. ¿En la mitad? ¿Dónde? ¿Dónde quieras? Es todo tuyo. ¿Te gusta nuestro sofá escarlata? Re cómodo. Vamos a conocer un poco más de Julián con un falso y verdadero. ¿Listo? Va. Vamos a formular unas preguntas y nos desmentís o decís, no, es verdad. O paso. O paso. Perfecto. ¿Eh? ¿Por qué? No, nunca sabes. Bueno. Julián Edgardo. Verdad. Culpa de mi papá. Como el taita. Sí. Como el taita, claro. Yo iba a ser Julián Amador. Gracias a Dios fue Julián Edgardo. No, es más honor Julián Edgardo. Amador, Edgardo, claro. Edgardo. Edgardo. O Edgardo, como a veces le dicen a la voz. Uy, Edgardo. Sí. Falso o verdadero. 38 años. Verdadero. Muy bien, verdadero. Verdadero. Es verdadero. Verdadero. Sí, sí, sí. Falso o verdadero. Esta cara cucho. No, no. No, no. Estás muy bien conservado. Cara de niño. Muchachito. Entero, estoy entero. Muchachito. Falso o verdadero. Hiciste un papel en teatro en el cual no tenía ropa y en la tercera función agotaste boletería. Verdadero. Pero el frío hacía estragos, era horrible. Sí, sí, sí. Pero sin nada de ropa. Sin nada. Sin nada. Era horrible porque no era un desnudo como que el tipo está sentado desnudo, no tenía que salir corriendo por el escenario, el prosenio. Y era muy chistoso porque era en el Teatro Nacional, la castellana. Que no hace frío. Que no hace frío. Entonces yo salía corriendo, entonces uno ve al público que está así y cuando salía corriendo todas las cabezas se hacían así. Y era la cosa más incómoda del mundo. Pero en serio, después empezó a regar un rumor y empezaron a agotar boletería diciendo que Julián sale en pelota y que iban. No, no, la obra, la obra, la obra. La obra fracasó. No, no. La obra tenía una envergadura muy chévere. Bueno, falso o verdadero. Que sáquenlo. Te condecoraron con el orden a la democracia. Sí. Simón Bolívar en grado de Gran Caballero. Verdaderos, sí. ¿Cómo es eso? Eso mismo me pregunto yo. ¿Cómo hicieron eso? No, fue un reconocimiento muy chévere. Lucero Cortés, cuando estaba en la Cámara de Representantes, si no estoy mal, hizo un reconocimiento a varios actores por su carrera y afortunadamente estaba yo en la lista y me hicieron el reconocimiento en el Senado de la República. ¿Cuántos años tenías? Esto fue, yo creo que hace 10 años más o menos. ¿Tenías 28? Como 15. Muy bien. Y para terminar, falso o verdadero, ¿lideras el proyecto La Ley del Actor? Es verdadero. Es verdadero. ¿Cómo va eso? Va muy bien. Dignificar la profesión, ¿no? Sí, básicamente lo que queremos con el sindicato de actores es decirle al gobierno que nos trate como trabajadores. En Colombia los actores no somos ni profesionales, ni artistas, ni trabajadores. Ha sido un tema muy complicado el que se entienda que nuestro trabajo es diferente en muchos aspectos y por eso necesitamos el cuidado de un Estado hacia nosotros. Vamos bien, vamos para tercer debate. Esperamos que no se venza los términos porque ahorita se termina en un mes el año legislativo y si no alcanzamos a hacer otros dos debates, la ley se caería, pero entonces tendríamos que volver a presentar. Lo difícil serían los dos años que perdimos sacando la ley, conciliándola y haciendo todas las cosas que tuvimos que hacer. Muy bien, felicitaciones por ese rol de defender la profesión. Muchas gracias. Muy bien. Ya somos tendencia en Medellín, 11 minutos y ya nos pusieron a entender. Pero eso es gracias a Miguel Edgardo, un aplauso. ¡Gracias, Julián Edgardo! ¡Vamos! ¡Vamos, Julián Edgardo! Vamos por la nacional, vamos por la nacional. Vamos también con un saludo, tenemos saludos en todo el transcurso de esta celebración, programa número 200 de ¿Qué ha pasado? Y aquí hay otro saludo. Hola, amigos, ¿de qué ha pasado? Estamos celebrando el programa número 200. ¡Muy bien! ¡Qué rico! Y no puedo estar allá por cuestiones de trabajo, pero quería celebrar con ustedes este maravilloso día y les tengo una sorpresa que no van a poder creerlo. ¡Miren quién está aquí conmigo! ¡Aquí estamos! Mil felicitaciones para ustedes, que sean no solo 200, millones de programas más, ustedes siempre llegando a la gente con tanto amor. Y sí, efectivamente, ¿qué ha pasado? En ese saludo se nos fue el presupuesto, Julián. Y entonces, bueno, ya. Por eso no hubo comida hoy. No, sí, ya con Mayida. Sí, agua. ¿Y con Carolina no? También, claro, la pelu que trae de Ecuador. Vamos con saludos, Chicho, comentarios. De manera aleatoria, tengo que saludar porque son muchos. Dale, adelante. Es en serio. Es en serio. Son millones, nos escriben de Panamá. Es el invitado con mayúscula sostenida. El invitado, dice. Saluden a Cúcuta, por favor. Cúcuta, un abrazo. ¡Cúcuta! ¡Bien! Esperando que en el refrigerio alguien del público siga esperando. Les dimos unos termos vacíos del canal, pero ellos pueden llegar a la casa y llenarlos con algo. Johnny Ruiz, buen programa. Gracias, Johnny. A Sandra dice, feliz viéndole. Julián Román es una cosita rica. ¡Oh! ¡Muy bien! O sea, debe ser una prima de algo. Julián Román está en el sofá del programa más humilde de la TV. Sí, señores, eso tiene en toda la razón. Sí, me consta. Es humilde. Ella y en qué quedamos. Está muy bien. Es humilde. Y la que te invitamos a comer más que corrientazo. Yo sé. Qué rico. Qué rico de perro caliente que me dieron ahorita. Dos mil más no fueron. Muy rico. Doscientas noches alegradas gracias a ustedes. Nunca se vayan, Carlos Agudelo. Muchas gracias. Con copia al gerente. En mucho tiempo. Es importante, sí, es importante. Que se enteren, que se enteren. En mucho tiempo de los mejores programas que ha realizado la televisión antioqueña. Uy, Paola, muchas gracias. Qué gran invitado. Como siempre viéndolos de inicio al final, así madrugue mucho mañana. Juan José Ruiz. Mariela Londoño dice, felicitaciones. Seba Rojas está de locos. Gran programa. Jamás los dejaré de ver. Vamos a guardar ese trino para que jamás nos dejaré. Vamos a buscar a las 10 de la noche. Y si no lo está viendo. La chica pink, Lisette López, nos mandó un GIF de un 200 muy hermoso. Ya lo vamos a ver todo. Ahí está, mire qué bien. Oh, qué bien. Muchas gracias. Un GIF. Uy, eso está. Así, Codelia. Pero un viaje. Bien, Chicho, tenemos otro saludo. Tenemos otro saludo de nuestros televidentes. Este es uno de los televidentes que nos ha acompañado, creería yo, desde los primeros programas. Desde 1984. No, desde el año pasado. Aquí está Juan Diego. Los felicito por el programa número 200. Sé que no es fácil llegar a los 200 con esta calidad de espectadores. De la cancha. Pero espero que sean muchísimos más, que podamos disfrutar durante muchos más años el programa, las entrevistas, a la practicante, si es que la dejan, no sabemos. Y disfrutar de cada una de las ocurrencias que hace. Muchachos, no, un sal saludo. Desde aquí, ustedes saben que la buena. A Chicho, a Peña, al otro parcero, Arvaito, que no me acuerdo cómo se llama. A Daniel. Y a Jaime, que sigan haciendo esto. Es televisión regional, televisión de Medellín. Y es bacano seguir viendo personas ahí. Y sigan la buena a todos. Juan Diego y Sebastián y Chicho nos hicieron una noticia, Julián. Julián, somos Tendencia Nacional. Virgen Santa, Virgen Santa, bravo. ¡En 17 minutos! ¡En 17 minutos! Muy bien, muy bien. Monstro, monstruo. Julián, yo te dije que era paulatina esa cercanía de Chicho con los invitados. Yo sé, yo sé. Y piensa a poco. Primero, ¿qué fue lo que te dijo? Ah, estás muy conservado. Estás muy conservado. Ahora empezó, uy, monstruo. ¿Qué piel tan bonita te dijo ahora? Mejor dicho, vamos a un corte. Y ya regresamos con este programa 200 de ¿Qué ha pasado? Un aplauso, por favor, para Julián Román. Queridos amigos, esto es ¿Qué ha pasado? Programa número 200. Hoy nos acompañan personas que participan cada noche en ¿Qué ha pasado? Nuestro público, bueno, una parte, mentiras, este es todo el público de ¿Qué ha pasado? Son cuatro personas y nos acompaña también Julián Román. Y antes de conversar con nuestro invitado, un saludo de televidentes. Saludo de televidentes que están en Facebook, lo estamos transmitiendo en Facebook en vivo. Dice, felicitaciones, espero que sean muchos más. Están muy papacitos. Un abrazo al gran actor Julián y nunca me los pierdo. María Patricia, muy bien. Gracias por lo de papacitos. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Puedes venir otra vez al programa? ¿Hablamos? ¿Cuadramos algo? ¿Cuadramos? ¿Cuadramos algo? Camilosa, Chicho y Peña, mis ídolos y Julián Román, el personaje de la diosa Corona. ¡Qué papelazo! Sí, uy, qué papelazo. ¡Qué viejera! Muy buen programa, David Caro, desde Barbosa, Antioquia. Un saludo a la gente de Barbosa. Muy bien. Y ahora vamos entonces con saludos en vivo de televidentes. Aquí están. Niños, felicitaciones por el programa número 200 y que sean 200 muchas veces más. Un saludo para que ha pasado. Espero que sean otros 200 más, con muchos más invitados o los mejores. Recuerda el numeral que ha pasado 200. Julián, en una entrevista, la pregunta que siempre te hacen y que te incomoda, en serio, como... ¿Por qué? Pero la respondes. ¿Cuál? ¿Cuál es? No, la que te hacen. ¿Cuál? ¿Cuál, cuál? ¿Vos la tenés? Sí, ¿cuál es? ¿Cuál es? Sí, ¿cuál es la que más... La pregunta que te rompe el alma. No, yo creo que más que la pregunta es cuando preguntan cosas que no tienen que ver a veces o que tienen que ver con cosas muy privadas, más allá de las parejas. Y eso es como cuando preguntan cosas y eso es como cuando preguntan cosas que a la gente no le importan. Si usted duerme en calzoncillos o no, eso es como que a la gente que le importa. Bueno, yo sé que hay gente que tiene que ver en calzoncillos o no, pero vení, sí, sí. Vení, porque en Bogotá hace calor a veces. Ah, bien, bien, bien. Entonces hay preguntas súper incómodas y esas son de esas preguntas que a mí no me gustan porque creo que a la gente le importa más lo que uno hace y saber de pronto de los personajes o de las historias que uno hace que con cosas de la vida privada que a la final no tienen ninguna relevancia. Pero no te molesta cuando empiezan, ah, entonces hace como tal personaje. Haga, 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 haga. Sí, sí, la verdad, sí, la verdad, sí. Sobre todo cuando son personajes que ha pasado mucho tiempo, a veces uno no se acuerda, a veces me dicen, venga, ¿cómo era que hablaba castaño? No me acuerdo. Uy, siquiera. Porque eso hace mucho y gracias a Dios. Ahorita que están los reyes, por ejemplo, que me cante la canción, no me acuerdo. No me acuerdo la canción. Yo tengo un problema personal con el reggaetón, entonces en esa época me tocó cantar reggaetón y me tocó en esa época escucharme. Pero era su pionero, el David Bowie del reggaetón, porque eso fue hace... Hoy se dice concierto y todo, ¿cierto? Hice un concierto. Concierto, claro. Con su amigo Dari Yankee. Claro. Sí. Claro, en Bogotá le abrió el concierto a Dari Yankee. Aparte fue horrible porque llegamos, habían hablado con Dari Yankee, le habían dicho que había una novela y que había un personaje para que cantaran juntos, buenísimo. Llegamos al estadio, 50 mil personas para ver a ese man y de pronto la manager de Dari Yankee dice, no, ese man no va a cantar con Julián. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y yo, ah, bueno, me empecé a cambiar. Y me dice el productor, no, tiene que cantar. Yo, no, yo no voy a cantar. No, sí tiene que cantar. Y yo, no, esta gente pagó 50, son 50 mil personas que vinieron a ver a Dari Yankee, no a Leo. Pues me hicieron cantar y salgo yo al escenario, 50 mil personas, y la gente empezó a cantar la canción. Ah, qué bueno. Claro. Pero ¿y saliste? Claro, no, la canté cinco veces porque solo tenía una canción en la mano. El viejo truco, en salsa, en machata, en merengue. ¿Ahora usted? Sí. Un acapelazo, un acapelazo, explicar por qué mi diosa coronada. Ah, bueno, una pregunta que espero no sea incómoda, pero fuiste. Tengo miedo. ¿Fuiste zanquero y mesero? Mmm. Bien, no le incomodó. No, no, para nada. Bien. Cuando estaba en la escuela del distrito estudiando, yo me montaba en zancos y en la ciclovía repartía volantes de los restaurantes, de los corrientazos. Qué lindo. Lindo. Y payaso también fui. ¿Y qué más fui? Ah, y mesero. Mesero. Mesero, en Fontibón. En Fontibón, cuando los almuerzos eran a Milky. ¿Cuándo fue eso? ¿Ese rato, no? Sí. Pero para tener 38 años te tocó a la acta. Estoy entero. Es ese arroz que sirve en en hoja de cuaderno. No, era ese almuerzo que uno podía cambiar el huevo por jugo o jugo por huevo. Pero no los dos. Claro, se salía el problema. Una de dos. Una de dos, sí, no los dos. Normalmente saludamos a nuestros compañeros de la producción, como lo hicimos en este programa. Y aquí tenemos un saludo de personajes que se dedican a hacernos cámara todas las noches. Entonces aquí está un espacio para esos héroes invisibles y anónimos de la televisión. Soy David Escobar, camarógrafo de Telemedellín. Y le envío un fuerte abrazo de felicitación a Diego Peña y a Chicho del Malo por el programa doscientos de que ha pasado. El programa más humilde de la televisión antioqueña. Dos y tres. Hola, soy María Isabel, hija de Cristian Camilo, camarógrafo de Telemedellín. Hola, soy Cristian Camilo, papá de María Isabel. Y queremos felicitar a que ha pasado sus doscientos programas. Felicitaciones a Chicho, Peña y a Olguita. Ahí está. Es el Hampton. Un aplauso para Hampton. Y a Cristian, a su hija, que está muy alta la niña, ¿no? Sí, es como que ha crecido. Está bastante alta. Creció, creció. Pero ahora hablamos de un desnudo que hiciste en teatro. Sí. Pero alguna prenda o maquillaje o alguna de mano gesto en uno de tus personajes que haya sido realmente incómodo. En los tres caínes, la voz, la voz de este personaje. Agotadora. Claro, porque cuando empezamos los ensayos, yo la voz la hacía literalmente como desgarrando la garganta. Y tuve la fortuna de trabajar con una amiga que se llama Natalia Bedoya, que es una cantante. Y empezamos a hacer unos ejercicios donde pude colocar la voz en un sitio donde no salía lastimado. Porque esto eran 25 escenas diarias, hablando así, iba a terminar con nódulos. Y fue muy difícil. No solo la voz, sino lo que se contó en la serie. Sí. Porque nosotros representamos diferentes masacres. Y eso de una u otra forma, uno salía de grabación bastante tocado con el tema. Por más que fuera ficción, uno entendía que eso pasó y que sigue pasando. Entonces, yo creo que eso fue de las cosas más incómodas que he hecho. ¿Y a nivel de maquillaje y vestuario? Lo de Juan Gabriel, por ejemplo, era un tema largo. No, no. Un aplauso. Un aplauso de pie. Por eso de Juan Gabriel. No, en serio. No. No, no, no. O sea, un colombiano haciendo el papel de un ícono mexicano. Que al comienzo te dijeron que no dudaron, pero luego dijeron, no, el mismo Juan Gabriel dijo, sí. O sea, cautivaste a Juan Gabriel. El, 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 ojo. Te vio en aquella obra. Le mandaron un reel. Le mandaron un reel. Un reel. No, al principio. De video. Al principio él no quería porque, porque lo que él quería era que fuera un actor mexicano. Ellos, ellos venían de, 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 de algo que les había pasado y es que hicieron la, la vida de cantinflas en cine. Y el protagonista era un español. Español, sí. Entonces empezó como, como una onda de hoy, ¿qué pasa con el talento mexicano? Y no se trata de qué pasa con el talento mexicano, sino es una cuestión de casting. Sí. Netamente. Entonces, eh, mi casting gustó, pero él dijo, quiero que sea mexicano. Volvieron a abrir convocatoria. Eh, a mí, yo ya me había desentendido y casi dos meses después vuelven y me llaman y me dicen, eh, Juan Gabriel dio luz verde. Véngase en 15 días para, con 8 días para, para México. Y arrancó esta locura de empezar a trabajar el, el personaje. Y además de, del papel, de caracterizarlo a él, entonces nos decías que también la parte de que vestuario o maquillaje. El maquillaje. El maquillaje. El maquillaje porque, porque por lo general cuando trabajo, a no ser que sean caracterizaciones muy, muy grandes, a mí me maquillan en 20 minutos, en 10 minutos. Este personaje era casi hora, hora y media. Sí. Porque me tenían que depilar, me tenían que, el peinado, como pasamos desde los, desde los 70 hasta los 90, eran diferentes peinados, eh, eh, tenía que afeitarme todos los días muy bien, eh, y el, y el vestuario. Entonces era, era, mi llamado era, en televisión hay llamado de hombre y de mujer. A la mujer la llaman mucho antes porque le tienen que hacer un, entonces mi llamado era también como de mujer. Entonces tenía, pero por el llevado. Pero, sí. Entonces, calma. Entonces, eh, era, era dispendioso el, 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 la elaboración de, de, la caracterización del personaje. No te pregunto esto del vestuario porque resulta que me volví, eh, obsesivo con la moda. Y yo quiero, eh, ser un fashion blogger. Ok. Eh, sí, no, es en serio, es en serio. Y por qué no. Sí, por qué no. Eh, y por qué no. Y por qué no. Eh, y aquí tenemos una sección que se llama Que me pongonea. Hemos mostrado dos entregas. Es el tercer capítulo. Y aquí, en este programa vamos a estrenar la tercera. Que me pongonea. Con una, ese, sí. El llamado también fue antes, como el de las mujeres para hacer, porque es una prenda femenina. Mejor dicho, veamos. Señoras y señores, Que me pongonea. Tercera entrega. Basado en los mejores blogs de moda, esto es Que me pongonea. Desde Singapur, el centro comercial. Listo. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. Me dijeron que aquí podía conseguir bodys. Sí. ¿El bodys está in o está out? In. ¿Y qué es lo más incómodo de un bodys? De pronto pues la puesta, pero vale la pena pues. ¿Talla allí? No, a mí no me tallo. En ese momento ha gustado mucho así el militar. Ha gustado mucho en este estilo. También gustan mucho las transparencias y los escotes. Que si hay una guerra, que uno esté sexy para la guerra. Sí. ¿Cuál es la técnica para ponerse un bodys? ¿La técnica para ponerse un bodys? Sí, ¿cómo se pone? ¿Quién me puede explicar, por favor? La parte de abajo. Ajá. Abrese el broche. Con delicadeza. ¿Y ahora? No, contrario, por encima. Acá responden por él. No, ¿qué es esto? En un momento así como de intimidad, ¿cómo hace uno para quitarse el bodys rápido? ¿Cómo quitan el brasier? ¡Home! Y rápido. Eres muy hábil. Ah, sí, claro. Para todo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Señor, usted cree que aquí a las cuatro ya se lo puede hacer? Si me cierro, le explico a las tres y media. Lo estoy logrando. No, me digo más un gran bonito. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Eso! Gracias. Bueno, pues te aplauso. Yo soy Diegui, yo soy One Piece Somos los Brotherly Style ¿Para qué me pongo nea? Perdón Hay cosas para las que uno nunca estará preparado Entre ellas es ver a Peña de Body Pero muy bien, te queda bien Lo tengo aquí debajo Y si talla El broche El broche de oro A mí también me condecoraron ¿Qué ha pasado? Se durmió Se durmió Está por el programa 200 Se ha serio hermano 200 y último Dice Alexer Es el único que no ha enviado saludos Sino que ha pedido saludos Alex Dice un saludito para mí Un saludito para ti Te saludamos, te queremos Sigue viéndonos ¿Por qué no? Felicitaciones por los que ha pasado Que sean muchos más programas Ana Micano Que también ha estado de invitada Saludos desde Río Negro Que sean más y más Ángela dice Se merecen lo mejor Dios los bendiga Pues no, mejor lo mejor No, no merecemos un contrato El programa número 200 Son TT Nacional Maestros Gracias hombre Qué lindos Una foto que nos mandan De Que Dice que somos tendencia nacional todavía Y seguimos subiendo Es muy bello Faltan Todavía 25 minutos Para hacer tendencia nacional Número uno Sería muy bien Sería de bonificación En la concena Pues Digo yo Solo digo Por lo menos una ancheta Digo yo Una ancheta ahí Julián Román te amo Bien Él también Ese lo escribió Chicho Y lo está leyendo Julián Román te amo Yo Atentamente yo Fan número uno Dice John Zuluaga Y manda una fotito De Fan número uno Si la pueden Ah mira Ahí está Muy bien Muchas gracias Muchas gracias a todos Y ahorita voy a saludar A la gente que está escribiendo Al Facebook de Telemedellín Y al Facebook De qué ha pasado Julián Sí Película que te has visto Más de cinco veces El color púrpura El color púrpura Actor Que te vuela La cabeza El cráneo Hay muchos 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 Mucha gente que me gusta Pero pues yo De toda la vida Al Pacino Me enloquece Verlo Y tuve la fortuna De verlo en teatro En Estados Unidos Y fue Alucinante Y de Colombia De Colombia Hay muchísimos Está Andrés Parra Me encanta Andrés Parra John Alex Toro Juliet de Restrepo Me parece Gran actriz El programa de TV Que veías cuando niño Y decías Yo quiero ser eso Eh Paso Barney Iba a decir Es que animalanza Hay revelas De los treinta y ocho Yo y tú No Es que a mí me tocaron Sobre todo La serie Es esta Del auto fantástico Claro Pero colombianas Que me gustaban mucho Romeo y Julieta Romeo y Buseta Sí Romeo y Buseta Era una serie Que yo veía Y me gustaba mucho Y me gustaba Como ese humor De las series colombianas Que se han perdido Que es como El humor regional Y tradicional Don Chinche Don Chinche Vuelos secretos Tremendo Yo Soy muy cercano A Juliana En cuanto a edad Y una de las series Que a mí me marcó Cuando niño Y creo que se nota Es cuando quiero llorar No lloro O sea Los victorinos Que también Pues perdón Por este acto De salamería Pero también Un aplauso Para Julián Por ese papel En Los victorinos Tenías que 12 años Cuando eso 12 años 13 años Sí más o menos 13 años El negro moya El negro moya Tremendo 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 De esos actores Con los cuales Participaste En esta producción ¿A cuál recordás? Bueno Muchísimos A Luis Fernando Montoya Me acuerdo muchísimo Estuve Trabajando Bueno El director Carlos Duplac Que pues Cucuteño Ahora que dijeron Que un saludo a Cucuta Cucuteño No Tito Duarte También en esa época Estaba con Tito Era un elenco Grandísimo 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 ¿Quién estaba? Maribel Abello No Era un elenco Muy grande Daniela Daniela De Padres e Hijos No con ella No me tocó Ah pero no te tocó Pero si estuvo No en Los victorinos No Sí No ¿Seguro no? Sí Sí Bueno Busquemos en Wikipedia A ver No porque ella apareció Soy de Barranquilla Ah bueno Sí Barranquillero Claro que sí Vamos a ver Vamos a ver Tan bueno uno buscar Daniela Padres e Hijos Y una Salella ¿Es en serio? Mientras que Chicho busca Vamos a otro saludo de Televidentes Y ya regresamos Para el programa número 200 Nada que sigamos dándole a esto Que entre comillas nosotros también hemos hecho parte Y me gusta que Telemedellín se arriesgue a tener un programa No sé si la palabra es arriesgarse Pero a tener un programa con este contenido Que casi que no tiene patrocinadores O así es un contenido muy sano Entonces es como felicitarlos por eso Por alegrarnos y relajarnos en las noches Y con todas seguir siendo el programa más humilde de la televisión Bueno otro televidente más Y sí Ana María Beltrán No me acuerdo Es que yo era de la mitad Porque eran varias generaciones Los chiquiticos Los de la mitad como preadolescentes Y los grandotes Ah bueno Ella era de la clase alta De la clase alta Obvio Yo con esta cara irlandesa Suizo Suizo Julián Has estado en teatro Has estado en cine En TV Has presentado programas de concurso ¿Qué te falta? ¿Qué más? Ya saliste ¿Qué más querés? ¿Y ahora qué? ¿Qué ahora qué? No, no Es porque Noticias Ah noticias Sí me falta No lo has hecho nunca Nunca lo he hecho Ni siquiera molestando No nunca Bueno yo te voy a hacer una confesión Ese es mi gran sueño Ajá Presentar noticias Aquí en Telemedio Nunca me han dejado No sé por qué ¿Y por qué? ¿Con quién hay que hablar? No sé Yo les digo Mi jefe inmediato se llama Jaime Alberto Moreno Albeiro Él se me deja a Jaime Albeiro Y él no me deja Pero yo voy a aprovechar esta celebración Ajá Programa número 200 Para que vos y yo nos tomemos el set De noticias y presentemos ¿Les parece? ¿Les parece? ¿Sí se puede? Sí Sí Listo Vamos ¿Sí? Sí ¿Se puede? ¿Se puede? Sí Acomódese la bien la corbata Peña Vamos yendo ¿Por qué? ¿Por dónde? Por acá ¿Muestre? ¿Qué? Por aquí vamos Vamos al set Yo estoy nervioso Pero es con esa Sí ¿Es en serio? Por acá Tenemos saco y corbata ¿Sí? Sí Me pongo la corbata Puede ser Aquí te presento a Carla Carla ¿Cómo estás? Aquí está el saco Eso saco Vamos a llevar aquí Cuidado con el micrófono Deben estar felices En la consola Eso ¿Y tal? ¿Bien? ¿Quedo como un chinche? Listo ¿Preparado? Uy qué susto Esto es así como a punto De salir a A concierto Sí como Claudia Gurisati Cuidado con el cable Eso por acá Permiso A ver Está acá Vea Vamos Hola Sí, probando Hola Uno, dos Adelante Izquierda o derecha Yo soy zurdo Entonces ¿Aca? Sí, bien Ok Sí Bueno ¿Y van a poner la cortinilla y todo? Ahí Ahí peinilla Si querés Y espejo Especto Eso es lo que usan los presentadores Vea Uy Uy Listo Buenas noches Bienvenidos a QHPN Soy Alberto Diego Peña Hola Yo soy Ernesto Julián Román Y estas son las noticias La Universidad de Publicidad y Tintos de Colombia Uniputico Abra su nueva materia para creación de alias para mafiosos En su afán por estar más a tono con las tendencias actuales En esta materia han creado los siguientes alias Alias Care Gluten Alias Bozo Hipster Alias Bulto Equinua Alias Cus Cus Y el alias que hasta el momento ha generado más pánico entre los mismos estudiantes Alias Pashmina de Seda Una lástima dejar atrás alias de antaño tan recordados como Polvo Triste Continuando con el tema de la publicidad y el código de publicidad y creatividad Multará a todas las marcas que terminen con la palabra arte La decisión es la de multarte y encarcelarte por no esforzarte A su vez también pagarán cárcel, cana, guandoca, calabozo, ergástula, es una grosería, masforro, jaula o perrera Los creativos que terminen todos sus nombres con I.A. La ensaladería, la arequipería, la jamonería, la bocadillo con quesería, la butifarrería Todo empezó cuando uno de estos creativos loco bautizó un prostíbulo con el novedoso nombre de la pute Rías, recuerde, en este 34 de mayo se llevará a cabo el evento Dona pelo de tu cuerpo para los millennials y hipsters lampiños En este evento se recaudará pelo de diferentes partes del cuerpo Para cumplir el sueño de esos pobres hipsters que la genética les privó de tener una barba frondosa El ellogan de este evento es Estarín es una maravilla aunque mi barba esté llena de heladilla En su intento por cautivar al público colombiano La afamada cadena de comidas rápidas McDowell sacará al mercado la hamburguesa mamá colombiana La cual viene con pan tajado, queso costeño, carne sudada y mermelada de piña Viene acompañada de café con leche, dos papas cocidas que sobraron del almuerzo anterior Y recuerden que en McDowell si usted no se lo come todo no me sale En busca de un lenguaje incluyente diferentes medios de comunicación se unen a la noble causa De unificar el género femenino y masculino con una sola letra La I De este modo no volveremos a discutir por decir líderes y lideresas Señores y señoras, todos y todas Usando la letra I todo quedaría bajo un mismo género Líderes, señores, todes, amigues, perres, mapaches, directores, actores, julianis, romanis, clítoris y ahora Dímosle paz a Chichi, que se encuentren en el liguer del NTS ¿Quiénes televidentes, lindes y el misis? ¿Quiénes se que empieñen? Sí, aquí estamos, señores presentadores, no me acuerdo cómo se llaman Istidis Pero hay un aguacero terrible, se dejó venir, severo aguacero Hay muchos damnificados, acá hay uno de ellos ¿Cómo está el señor? ¿Qué ha hecho? Venga pa' acá, venga pa' acá, que allá me mojo los zapatos, hermano Venga pa' acá, venga pa' acá, venga pa' acá Gracias por recibirnos acá, sí, pa' que se moje, pa' que pueda verse mojado Si no, no le da pesar a la gente ¿Cómo se llama usted? Juan Sebastián Sebastián, le dolió mucho haber perdido todo Es terrible, me imagino cómo dolió Dígame algo que me haga llorar, por favor Al aire, son las 12 del día No, esto fue una tragedia para todos, toda mi familia está damnificada y me tuve que salir de la universidad ¿Tiene un videíto ahí para poderlo poner? Pues que es que estaba el rating muy bajito ¿Tiene un videíto? ¿Grabó la borrasca? No, por allá había otros... Eso no da risa, eso no da risa, llore, por favor Es que es el humor, es el aliciente de la tragedia y hay que reírse Claro, hay que reírse de todo Montémoslo con una musiquita viral, si tiene usted Por favor Bueno, lo último, ¿qué sintió usted perder todo? Está feliz, me imagino Sí, chichoso, lo mejor que me ha pasado en la vida Eso, muchísimas gracias Seguimos, sígase mojando usted ahí, amigo Seguimos, seguimos desde aquí Cualquier cosa que pase, les estaremos informando Sigan ustedes en estudio, por favor Gracias, Chichi El anterior segmento fue patrocinado por Métodos Anticonceptivos, las cuatro babies Si al cuarto baby no tiene efecto alguno Le devolvemos su dinero y su condecoración Princesos Y esto fue QHPN Gracias por vernos, somos Alberto Diego Peña y Ernesto Julián Román Vamos a un corte Ya regresamos Con qué ha pasado Con el programa 200 Ya regresamos Señoras y señores Esto es QHPN Programa 200 200 Un aplauso, por favor Nos acompañan televidentes El día de hoy, haciendo parte del público Nos acompaña Julián Román Julián, muchas gracias por estar aquí con nosotros Y Chicho ¿Cómo estás? Saludos Gracias por invitarme a tu programa Siempre será un placer tenerte acá Muchas gracias Muchas gracias Numeral que ha pasado 200 Ya es tendencia a cuatro en el país Gracias a ustedes Sigan escribiendo así duro Que ha pasado 200 Duro 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 Para entender Entendí No puedo con tanto Se bajaron Muy divertida la celebración De qué ha pasado Felicidades por el programa 200 Gran invitado Julián Román Qué jihue Así serían más divertidas las noticias ¿Qué ha pasado? Manuela y Adelaida Ya perdieron el puesto Con excelentes presentadores Las presentadoras de acá Bueno Soco de pirarnos Pregunta ¿Dónde está Jaime Moreno? Para acelerar qué ha pasado De paso se ha dicho que Admiramos mucho a Jaime Moreno Quiero aprovechar este espacio Señoras y señores Para decirle a Jaime Moreno Sin importar que sea Mi jefe inmediato Que más que un jefe Es un referente Para mí Vamos a un saludo Y ya regresamos ¿Le querés decir algo a Jaime? Sí, referente Bravo Referentazo Un referente Chicho Peña Trabajen pues hombre Felicitaciones hermano A los dos 200 A ese número llega El programa número 200 De qué ha pasado Y que sean muchos más Suerte pues Ahí está Federico Gutiérrez El míster de la ciudad El míster El propio Y lo estamos esperando Ojalá para el programa 300 Sí, ojalá Que nos acompañe Trabaja mucho Sí Hemos querido Sentarlo ahí ¿Qué significa? Él sí trabaja mucho No, no, no ¿Quién está sin nada? Trabaja más Julián Román está sin trabajo Llámelo Que venga Trabaja más Que todos Exacto Ese trato A los invitados Julián Hay algo De lo cual hablaste ahora Que es Dignificar La profesión Del actor Y un actor No solo se prepara Cuando tiene que hacer Una telenovela O una producción ¿Hay ejercicios Para Ejercicios diarios Para la profesión Para ese oficio De ser actor? Sí Es la curiosidad De todas las cosas Es leer Es ver noticias Es estar Es ver películas Es ver teatro Yo creo que Que el actor Se alimenta No puede ser ajeno A lo que tiene cerca Sí Un actor no se puede aislar Pues porque uno interpreta A las personas O las historias Que están cerca de uno Entonces Yo Eso me lo enseñó Mi papá Y varios maestros Que tuve la fortuna De tener Entre ellos Frank Ramírez Y es que uno No se puede encerrar Y perderse Lo que está pasando Entonces Por ejemplo A mí me cuesta mucho El reggaetón De verdad Es un tema Es un tema Personal muy fuerte Desde hace muchos años Pero No puedo ser ajeno A eso Porque pues Tarde o temprano Lo necesitaré Para algún personaje Y hace parte De la actualidad Y hace parte De la actualidad Entonces como que Hay que tener un poco Una visión de todo Que saber un poco De política Hay que saber un poco De una cantidad de cosas Para poder Interpretar personajes Que es básicamente La profesión mía Y le has dicho No a muchos papeles Le digo no Sobre todo A Yo en televisión Siento que he hecho Muchas Afortunadamente He tenido cosas Interesantes en televisión Pero en Colombia Vivimos de la televisión Yo en teatro Y en cine Soy un poco más Específico En las cosas Que me gustan hacer Exacto Que afortunadamente Es un pequeño lujo Que me puedo dar En mi carrera Hay un teatro Que a mí no me gusta Que es el teatro De comedia No me gusta Porque siento Que es difícil Hacer la comedia En teatro Y creo que no No se me facilitaría Hacerla Y también hay un cine Que siento Que prefiero Hacer eso en televisión Que hacerlo en cine Entonces A varias cosas He tenido La posibilidad De decir paso Muy bien De los 200 programas E invitados Bueno Invitados Son más de 200 Tenemos el saludo De unos personajes Que los llamamos Personajes anónimos Ellos fueron unos rescatistas Que estuvieron En este mismo sofá Escarlata Y aquí está el saludo De uno de ellos Hola amigos Del programa Que ha pasado Telemedellín Permítame felicitarlos Por los 200 programas Que han ejecutado Agradecerles enormemente Por haber tenido en cuenta A nuestra institución La Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia En uno de sus programas Y de todas maneras Recordarles Que siempre vamos A estar ahí Y que siempre Podrán contar Con nuestra institución Para cualquiera De sus eventos De nuevo Felicitaciones Un abrazo enorme Y muchísimas gracias Por Hacer La alegría De muchas personas Que ven sus programas Un abrazo muy fuerte Grandes y fuertes Invitados Me cargaron En una camilla Cómo olvidarlos Cómo olvidarlos Ellos tampoco Lo han olvidado Seguramente Él ahí sentadito Con su hernia Dice Patricia Mazo Voy a saludar A la mayor cantidad Posible de Facebook Que nos ha escrito Patricia Mazo A Chestercito Morales A A Juan Castañeda A Jacqueline A Laura A Doña Melba A Doña Melba Que nos ve Desde el programa Número uno Un aplauso Para Doña Melba Sí, Doña Melba Tomás Tomás dice Saludos desde Tampa, Florida Soy fan Número dos Qué grande Qué sincero Es un man muy sincero Y humilde Y humilde Sí, claro Es una humildad Fan número dos Y nos saludan Desde Canadá Y desde Ciudad de México Muchísimas gracias A Estefanía Rivera Y a Andrés Felipe Vélez Muchas gracias A todos Los hemos leído Muchachos Sino que el tiempo En televisión es oro Uy, ¿Dónde dio esa frase? No, es una frase Es nueva Sí, nueva La voy a patentar Buena, Pacheco Julián ¿Te ha dado por escribir Para teatro, para TV, para cine? No, me parece muy difícil Me parece muy difícil Vuelvo a un tema Uy, un sancur Vuelvo a un tema Gracias por delatarnos Es humilde, pero no tanto Mande servicios generales Después les digo Aquí hay una Coca-Cola El almuerzo Ahí se quedó el almuerzo de ayer Claro Yo creo que uno tiene que dedicar Uno tiene que dedicarse A lo que más se le facilita Me parece a veces en el arte Mucha gente especula En hacer, abarcar mucho Y hacer poco Entonces El todero El todero Entonces He tenido la oportunidad De trabajar con personas Como Fabio Rubiano Por ejemplo Que es un gran dramaturgo Y sé lo que Significa escribir Y pues no No le he jalado Porque creo que no tengo La disciplina No tengo el talento Y no sería capaz De ponerme ni a la altura Ni por debajo De dramaturgos como él Que tienen obras Tienen libros Tienen una cantidad de bagaje En la escritura Que es muy, muy, muy complicado Y quizá dirección Eso sí me gustaría Pero dirección de actores De actores Dirigir actores me parece Muy interesante De hecho Alguna vez traté Con unos amigos De trabajar en eso Porque el tema De la puesta en escena También es otro Es otro talento Que creo que no tengo Pero el acercamiento A los actores Creo que sí Un talento que no tengo El de dirigir La puesta en escena Ah Pensé que vos No tenías talento Como que está diciendo Que si este man No tiene talento Que quememos esto Sí Entonces que Vámonos Hablaste de Pablo Rubiano Vos estuviste en la vida libre Claro Pero por favor No es la mejor obra De teatro del mundo Sí, sí, sí Aparte una obra necesaria En este momento De lo que está pasando En Colombia Es una obra maravillosa Y realmente Es un golpe en la nuca Para todos los colombianos Cuando la vemos Señoras y señores Queremos agradecer Al público Que nos acompaña Compuesto por televidentes Queremos saludar también A los televidentes Que están en sus hogares A las personas que participan A través de las redes sociales Una vez más Saludamos al equipo de producción Que cada vez nos acompaña En la realización De este programa A Olguita Por supuesto A todas las personas Que hacen posibles Este programa A Chicho Y por supuesto Por último Y no menos importante Hombre Un placer Tenerte acá Un placer Conocerte Compartir con vos Y reírnos Y saber tantas cosas De tu vida Y gracias por darle Tanto a la televisión Y a la cultura Gracias No es en serio Esto si 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 es en serio Esto es el truquita Coe Está llorando Señoras y señores Esto fue Que ha pasado Programa 200 Nos vemos mañana Gracias Chao Chao Hasta luego Hasta luego No es en serio No es en serio